Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 18 de abril. Tenemos un gasto total gastando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos el inicio de sesión consecutivo, aquí en el día 2, podemos obtener las recompensas del día 2. Luego tenemos las sacudidas feliz, aquí podemos obtener puntos con las fichas o gastando diamantes. Y con los puntos podemos gastarlo en la tienda de puntos, que podemos comprar alguno de estos materiales con los puntos. Luego tenemos mansión lunar, aquí está, mansión lunar, donde gastar los fertilizantes o baldes de agua en el árbol de los milagros, que es el más recomendable. Luego tenemos la tienda, aquí podemos obtener alguno de estos materiales con los puntos de mansión lunar. Y también tenemos la casa de la cosecha, aquí también tenemos estos materiales que podemos obtener con los puntos de la mansión lunar. Luego tenemos inicio de sesión, aquí en el día 4, es el último día, podemos reclamar la recompensa del día 4. Luego tenemos las actividades, para obtener baldes de agua y piedras de invocación de espíritu. Luego tenemos el consumible, gastando diamantes, obtenemos estas recompensas. El de recarga, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. Y después puntos totales, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas, dependiendo del monto de recarga que se realice. Y luego tenemos recarga total, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos el frisbee, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas, realizando giros de frisbee. Y realizando cierta cantidad de giros de frisbee, podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos las actividades, aquí, realizando estas actividades, podemos obtener fichas de frisbee y piedra alma de emplumado. El consumible, gastando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. El de recarga, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas, dependiendo del monto de recarga que se realice. Oferta popular, aquí también podemos obtener alguna de estas recompensas, dependiendo del monto de recarga que se realice. Tenemos la tienda del shine, que podemos obtener alguno de estos materiales con las fichas de santuario. Y después tenemos las actividades del shine, aquí podemos obtener fichas de santuario y mejora para la transformación de alas, realizando estas actividades. El consumible, gastando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas. El de recarga, recargando diamantes, podemos obtener alguna de estas recompensas, dependiendo del monto de recarga que se realice. Y de la misma manera, precios, también podemos obtener alguna de estas recompensas. Luego tenemos elección del aventurero, con los tres paquetes. Tenemos el elicio de Abraxas, en el paquete 1. En el paquete 2 tenemos el dragón de dos cabezas, una transformación de montura. Y en el paquete 3 tenemos estos paquetes que lo podemos comprar también. Y bueno gente, eso es todo lo que viene para mañana 18 de abril. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y bueno gente, chau chau.